¿Cómo podemos mejorar nuestros juegos originales en nuestra PS4 11.00 para sacar el máximo partido posible? Para tener las últimas mejoras, mapas, armas, yo que sé, contenido extra que pudiera haber en las actualizaciones. Hoy vamos a verlo todo, como no, al completo. Este video está patrocinado por CaseFans, un sitio fantástico para conseguir claves baratas, libre de virus, libre de malware, libre de bichitos que van a morder tu PC. Desde aquí podéis conseguir claves de paquetes de Office a muy buen precio y como no, las claves fantásticas que yo siempre compro de Windows 10 Profesional, de que puedes actualizar de forma gratis a Windows 11 Pro, simplemente acuérdate de incluir el cupón TW50 para adquirir un 50% de descuento. Diferentes métodos de pago y activarlo es extremadamente sencillo. Te dejo en la descripción los cupones de descuento y los enlaces. Señores, bienvenidos. Hoy vamos a arrancar este Call of Duty Ghost, que realmente fue uno de los peores que a mí personalmente no me gustó mucho. Pero bueno, veis que en el menú no tenemos básicamente nada, no tendríamos ni mapas ni el modo extinción, porque lo sacaron en actualizaciones mayores. Y claro, pues tenemos el juego aquí estancado. Hoy os voy a enseñar cómo mejorar todos vuestros juegos físicos instalando la última actualización o la actualización mayor que podamos instalar en la 11.00, ¿de acuerdo? Esto es solamente para juegos originales, que tengan disco, ¿de acuerdo? O de PSN que tuvierais instalados en vuestra consola, si anteriormente tuvierais PSN. Muy importante es que tenemos que saber el ID, el title ID. Normalmente en las cajas de los videojuegos, en todas, pues aparece este ID, que esto es el código de región del videojuego que también está presente, como no, en los discos. En mi caso es el CUSA00025, que corresponde a un juego europeo. Además, también en la consola lo podéis ver si habilitáis la opción del GOLGEN, en CHADS, ver title ID. Iremos a esta página, Orbis Patches. Aquí en buscar vamos a poner el número exacto de nuestro juego. En mi caso, como he mencionado, CUSA00025. Y como veis, aparecerá mi juego. También, obviamente, podéis buscarlo por el nombre del videojuego. Así que simplemente pondríais Call of Duty. Y os van a aparecer todos los Call of Duty que vosotros marquéis. Ahí estáis viendo. En mi caso es el de arriba, europeo, ¿de acuerdo? Ya que europeo hay diferentes versiones. Pero el mío es este en específico. Aquí tenéis que tener un poquito de ojo. En este caso, como veis, hay dos parches. La actualización 1.20 y la 1.21. Yo, obviamente, descargaré la última, que es la 1.21. Y requiere un firmware 5.55. Así que es totalmente viable para mí. Si requiere un firmware mayor a 11.00, no podríais hacerlo. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. Y simplemente aquí podéis ver, bueno, más detalles del parche. Estos son parches originales, ¿eh? Que se descargan del servidor de Sony PlayStation. No es nada pirata. Ni mucho menos. Para descargarlo, simplemente pinchamos en el parche que queramos descargar. Y nos fijaremos en la pieza 0. En este caso, solamente tiene una pieza. Así que le voy a descargar la pieza 0. ¿No? Que pesa 2 gigas y algo. Por supuesto, podéis utilizar gestores como de descarga de J-Donloader, etcétera. Si hubiera muchas más partes, ¿de acuerdo? Simplemente copiar todos los links y utilizáis J-Donloader. Yo simplemente copiaré la dirección del enlace, ¿no? Porque a veces apretando el botón no funciona. Y lo pondré en otra pestaña. Le daré y lo descargaré. Os recuerdo que aquí los juegos pueden tener o una parte, o dos, diez, etcétera. Aquí tengo yo mi super mega actualización. Solamente es un PKG. Así que, bueno, es perfecto. Simplemente lo que tenemos que hacer es verificar que tengamos un USB formateado en el sistema de archivos muy importante. XFAT. Para que no tenga, pues, limitaciones de tamaño, etcétera. Y básicamente lo copiaremos a la raíz de nuestro USB. Y hasta aquí, todo muy bien. No lo estaríamos en la consola, etcétera. ¿Qué pasa si os encontráis con un juego que tiene muchas partes? ¿Vale? No os preocupéis que estoy aquí para solucionaros la vida. Imaginaros que tenéis aquí, yo que sé, un montón de partes. Como, por ejemplo, aquí estáis viendo que en este pad de archivos tengo ya empacajes todos los o todas las piezas del GTA V. La actualización 1.48 que, como veis, viene con diez partes. ¿Qué hacemos en este caso? Pues las pondríais aquí mismo dentro de esa carpeta de empacajes. Que os dejaré todo esto para que descarguéis. Ejecutaríais el punto VAT o arrastráis la carpeta de empacajes encima del punto EXE. Y listo. Automáticamente esta herramienta va a fusionar, por así decirlo, todos los pecajes creando uno solo. Ya que no es posible instalar estos pecajes por partes en la consola. ¿Vale? Así que utilizaréis siempre esta herramienta. Y os dejará al final, como veis, un pecaje llamado Merged que pesa todo final. O sea, instalaríais este puñetero pecaje gigante. ¿Vale? Y nada, una vez pinchado nuestro USB en la consola con la actualización, pues, como siempre, desde Golgen, nos iremos a Debug Settings, Package, Installer. En este caso cambiaré la ubicación a mi USB. Y listo. Detectará, obviamente, la actualización 1.21 del Call of Duty Ghost. Y la instalamos con mucho gusto, obviamente, para tener las últimas mejoras de este videojuego que, obviamente, ejecutaremos. Y vais a ver que, pues sí, la actualización, pues, se trae mejoras. ¿De acuerdo? Y esto, pues, en muchos juegos. Aquí, como veis, no ha cambiado todavía. ¿Vale? Simplemente se buguea esto a veces. Simplemente Golgen, Cheats y Show Title lo ponéis en off. Lo volvéis a activar. ¿Vale? Y luego ya veréis que ya marca la 1.21. O, bueno, simplemente también Opciones, Información. Y ahí podéis ver también la versión que ya está actualizada a la 1.21. Así que hemos actualizado nuestro videojuego original. De forma original. Y, básicamente, si entramos dentro vais a poder ver que ya tenemos lo que son las opciones de Extinción. Que es un modo de juego nuevo que se añadió, pues, conforme sacaron las actualizaciones. Ahí lo tenéis. Así que se ha actualizado el juego de forma correcta. Y esto es solo un ejemplo. En otros muchos juegos, quizás, siempre, pues, actualizarlo es súper cool. Porque puede, yo qué sé, fixear errores, que el juego vaya mejor, añadir contenido extra. Yo qué sé, trajes, mapas, cualquier cosa. ¿Vale? Así que nada. Si os gustó esta pequeña guía, chicos, agradecería vuestro Super Mega Me Gusta. Como no, una suscripción que es totalmente gratuita. Y nos vemos, chicos, como siempre en el siguiente video aquí en el canal. Cracks.